Y vamos ahora a lo esperado, a una campaña que está realizando la Asociación Nacional de Armadores para atraer jóvenes a la industria marítima, como ingenieros en marina, mercante Rodolfo, una carrera que hoy se estudia en la universidad. Se estudia en la universidad y permite conocer el mundo y tener buenas rentas. Muy buenas rentas. Miren, pongan atención porque estuvimos visitando una de las universidades que imparte esta carrera. La Asociación Nacional de Armadores da a conocer una carrera apasionante. Ingeniería Marina Mercante, una de las profesiones mejor remuneradas y con pleno empleo. La oportunidad de incorporarse a la industria marítima, vital para el desarrollo de la economía mundial. Un título reconocido internacionalmente. Ingeniería en Marina Mercante, una profesión que habilita para pilotear gigantescas naves como este carguero de GNL, que vale más de 300 millones de dólares, o conducir megabuques con más de 8000 contenedores, o comandar este crucero con 3500 pasajeros a bordo, algo que requiere de mucha responsabilidad, pero que los oficiales disfrutan por vocación. Y ese disfrute se siente cuando uno está al mando de un buque enorme en el medio del océano, con la responsabilidad de una tremenda cantidad de vidas humanas a bordo del buque, y el buque mismo y la carga. En la preparación de los profesionales que conducirán estos buques, trabaja la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar. Aquí, la rica vida universitaria combina la enseñanza teórica de las aulas con la práctica en modernos simuladores que reproducen las diversas condiciones de navegación que debe enfrentar una nave. Es una carrera fascinante, o sea, no hay palabra para expresar la emoción que uno siente estando acá en el puente, a pesar de que es un área de simulación, que uno simula verdaderamente lo que se vive a bordo. Porque uno llega al puente de mando de un buque y es exactamente lo mismo. Ve los radares, arpa, las cartas electrónicas, las enfilaciones. Uno se da cuenta que la tecnología ayuda y es como estar navegando. De hecho, hay gente que llega a los simuladores y a veces se marea. Se va a dar comienzo al ejercicio. En los ejercicios hacemos colisiones o paradas. Se nos descuenta el punto para ir enseñando mejor y tratar de evitar eso y mejorar nuestra experiencia como navegantes. Esta carrera es tan entretenida que no por nada es la segunda carrera más grande de la Facultad de Ingeniería de la sede Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello. Un proceso de enseñanza entretenido, pero que va más allá de un juego, porque la idea es que los errores que aquí se cometan no vuelvan a repetirse en la vida profesional. Gracias a los simuladores, el estudiante aprende a enfrentar tormentas y temporales y conocerá las rutas y puertos del mundo donde a futuro deberá navegar. Bueno, aquí estamos entrando en Nueva York. También lo mismo, uno tal vez en el futuro lo conozca de verdad y se va a acordar cuando estuvo practicando aquí, pasando por la estatua de la libertad y después verlo en la realidad va a ser bonito la experiencia. Escenario muy realista. ¿Cómo esta tormenta? Claro, como esta tormenta que tenemos a continuación, tenemos vientos de 37 nubos y una corriente de dos nubos también tenemos, que estamos abatiendo. Tiene sus dificultades, uno tiene que manejar bastantes conocimientos, ya sea de navegación, de estabilidad, legislación, reglamentación marítima. Tenemos ejercicios de hombro al agua, zafarranchos de emergencia, distintas cosas que los profesores acá nos ponen, nos experimentan con nosotros para después nosotros desenvolvernos perfectamente ya en nuestro trabajo como oficiales. La práctica en los simuladores se alterna con periodos de navegación a bordo durante las vacaciones, lo que permite al estudiante comenzar a vivir la maravillosa aventura de conocer el mundo que ofrece esta carrera. Es una profesión para quien tiene alma de aventurero, tiene las ganas de viajar, de conocer y mientras yo estoy navegando, moviendo un buque, que es lo que se hace y aprendiendo, mis compañeros de colegio, cuarto medio, no, están en la casa comprando el pan, van a la esquina y yo donde voy, no voy a Santos y después la próxima semana, ¿dónde estamos? No, en Río Janeiro, después Itaguaí y así es como conozco Perú, Ecuador, Argentina y Brasil y tengo solo 20 años. Y decidí entrar a estudiar esta carrera porque en verdad mi afanamiento es conocer el mundo, navegar, viajar. Ahora hace poco tuvimos una linda experiencia en barco de invierno con mis compañeros y lo más emocionante era llegar de un puerto a otro y tener la posibilidad de bajarnos, de conocer lugares, disfrutarnos con nuestros compañeros. He estado en lugares exóticos así como en Kenia, me ha tocado estar en Indonesia y me ha tocado estar en lugares más tradicionales como Cádiz, los puertos de Estados Unidos, me ha tocado vivir en el extranjero mucho tiempo, en Brasil estuve un tiempo, otro tiempo viví en México. La pega es global, esta es una pega global de verdad. A nivel global existe un déficit de 20.000 oficiales de marina mercante, lo que hace que esta profesión tenga mucha demanda y ofrezca muy buenos sueldos. El sueldo de un agresado, de un recién titulado, es del orden de 1.300.000 pesos para comenzar. Tenemos muchos alumnos nuestros que están navegando en la marina mercante extranjera, navegando en las flotas de buques de pasaje, principalmente europeos, y que están haciendo su carrera allá porque los hemos preparado para eso, para que sean capaces de navegar en cualquier mar, en cualquier lugar del mundo y dejar bien representada la universidad y por supuesto a nuestro país. La Asociación Nacional de Armadores da a conocer una carrera apasionante. Ingeniería Marina Mercante, una de las profesiones mejor remuneradas y con pleno empleo. La oportunidad de incorporarse a la industria marítima, vital para el desarrollo de la economía mundial. Un título reconocido internacionalmente. Qué gana de tener muchos años menos, Atilio, porque esto de poder estar en los simuladores, aprender a navegar en el simulador y esto irlo compartiendo con la práctica, me parece que para un joven debe ser tremendamente entretenido. Y lucrativo y productivo. Y algo importante, esta campaña la vamos a mantener durante todo el mes de octubre y noviembre. En nuestra página web están las direcciones de las universidades donde se enseña esta carrera. Así que ustedes métanse a la página, revisen esto, consulten, infórmense, porque yo también creo que es una gran, gran oportunidad.